La pregunta es para ti, ¿qué orden vendrán a visitarme los que cosa? ¿Quién hace estas preguntas tan tontas? ¿Quién hace estas preguntas tan tontas? ¡Ya acabó! ¡No! ¡Qué gran papá! ¡Pues sí! ¡Está todo pienso! ¡Qué buen huevo! ¡Adiós! ¿Dormiga? No, pero no soy dormiga. No puedo presentar así. Bueno, por lo menos yo no soy el que está peor vestido acá. ¡Hola, Rosy! Gracias por acompañarnos en este video. ¡Hola! ¿Cómo que estoy mal vestida? ¡Aaah! Lo que pasa es que mi ropa se está lavando y tuve que usar esta. ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¿Qué trata del juego? El juego trata de que te hacen preguntas así de cultura general. Y tú tienes que responder. Estamos así tipo como en un show y la gente de acá son los espectadores. ¡Aaah! ¡Ya va a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos! Ponirse al juego. Ahí empieza, ahí empieza. ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. La verdad yo no sé de qué trata este juego. La cucaracha me ha traído. Esa es la banana. ¿A qué le pasó? Se cayó. Esa es la banana, es la presentadora del show. Sí, ahí lo veo. ¡Hola! Tiene mala. Gracias, no hay necesidad de aplaudir. Solo le hacen dinero fuerte, claro, eh. Estamos en un concurso de preguntas y respuestas. Hay que leer la primera categoría. ¡Aaah! Entonces haremos una pregunta sobre arte. Oye, la pregunta, ¿qué le pasa a tu ojo? Me pique con una antena. Primera pregunta, ¿cómo se llama esta pintura? Oye, ¿cómo se llama la pintura? La pintura no se llama la pintura? Porque laräuminação. Por qué, 미cla, es que la pintura no se llama la pintura en el manifesto. Perήvera, la pintura y o la pintura… Muy bien.